Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai, estamos en el capítulo 15 de Pokémon Esmeralda. Bueno, ya sabes que en el anterior capítulo conseguimos la séptima medalla, impedimos de nuevo los planes del equipo Magma y conseguimos la Mobuseo, bastante importante ya que nos hará falta en la aventura. Y bueno, en este capítulo se iba a salir Castillo, pido disculpas pero en el anterior era un fin de tipo psíquico y no podía permitirlo, así que... Y bueno, en fin, está al 40, tal y como estaba a todos, no lo iba a dejar atrás ni mucho menos y ha aprendido a Gachor. Bueno, también le he enseñado a Dante, buceo como podéis estar viendo. Habéis dicho, pero ¿por qué has quitado Rayo Burbuga? ¿Se hace más daño Rayo Burbuga? Me da igual, ya tengo Surf para hacer daño. Así que vamos para allá, se supone que el equipo... Acuá. Estaba. Vamos a ver, esto no es el PokéNap. Estaba. No, a ver, se supone que estaba por aquí. O sea, hay una cova que está por aquí. Así que habrá que estar atento. Antes de nada, que luego se me olvida. Vale. Todavía me sigo preguntando cómo es que un personaje con una zumarril, por poner el ejemplo, aguanta la respiración bajo el agua. Si fuera un Wailor lo entiendo, porque se mete en su boca. Pero me voy a asomar, macho. Por aquí no está. Epa, por aquí. Estas rocas de aquí siempre son objetos. Vamos a que rozan, vale. Vale, el reponente ha dejado de hacer el efecto. Ese aquí. Sí. En efecto. En el caso que opone submarino explorador 1. Ese submarino que robó al equipo de agua en Ciudad de Portugal. El equipo de agua debe haber desembarcado aquí. No me digas, ¿y era? A ver, ya que es una cueva. Ah, por supuesto también me he traído al... El Laco. Si no, complicado pasar esto. ¿Veis? Por cosas como esas. A ver, por aquí. La cosa está muy loca. Vale, tarde, tío. Vamos allá. No queremos vernos por aquí. Vete a casita con mamá. No, tú te vas a ir a casita con tu madre. Toma, Nico, un gancho alto. Ah, quiero irme a casa. No, ves. Hay que hacerme más caso. Ese submarino es hernanísimo. Me debe todo estar ahí encogido. Un caravana. Bueno. Me duele aún más perder. Sí, sí. Venga. Por aquí. Hay que saber dónde hay que mover las rocas. Porque si no, luego es un lío. Y más por esta zona. Vale. 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 De acuerdo. Vale, por aquí. Oh, los rápidos. Como los odio. A ver. Esto era aquí. Vale. En menudo. Un momento. Les voy a hacer el reflejo. Vale. Por aquí. No. Por arriba. Vale. Por aquí. No lo estoy haciendo al voleo, eh. Estoy pensando bien por dónde se va. Aquí. Y en caverno abismal. Un Zubat, Nacho. Macho. Me encantaría tener Acrobat. Es mi Pokémon de tipo veneno favorito. Pero va a ser que no. Me lo guardaré para otro. O algo. Combate doble. Como no. A ver. ¿Cómo sé que van a tirar Pokémon? ¿Cómo has podido llegar aquí sin un submarino? Estoy impresionada. Pero ya has cotillado bastante. Y quiero tomarme la revancha por lo que me pasó en el Instituto Meteorológico. Te voy a dar una buena tunda y ya te podéis ir preparando. Ah, ya no me tiras los tejos. Para hacer realidad nuestros sueños necesitamos el poder de los Pokémon. Pero si hay algún entrometido, usa el poder de los Pokémon para darnos con la lata. Incluso aquí, la vida podría ser mucho más fácil sin plastas como tú. También sin obsesionados como vosotros. Administradora Aqua Silvina y soldado del equipo Aqua. Sharpedo y McTerna. ¡Oh! Tienen un Sharpedo. ¡Qué miedo! Adiós, Sharpedo. ¡Oh! Otro McTerna. ¡Oh! Me baja la velocidad. ¡Ulala! Ya una así. Golbat. No haga paralizado. ¡Qué suerte! Mira, aún así soy más rápido que el Golbat. ¿Alguien me lo explica? ¡Au! La castilla no se toca, ¿eh? Toma. ¡Qué fuerte lo de la tía es! A ver... Más por Dios... No, 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 no. Ni que pasa. Sí, sí, sí. Yo paso de estar en secta chata. A ver... Esto sí que era difícil, ¿eh? A ver... Esto era... Aquí... 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 Y aquí. Vale, no era tan complicado, pero tenía que hacerlo así. Cabe en abismal. ¡Terremoto! ¡Oh, sí! Era la MT que tanto quería. Nadie le quiere. ¿Y pa' qué quiere este terremoto? Tengo una idea. Pero no la diré todavía. Vale, aquí está Kiogre. Así que Magno debería estar por aquí. Y conociéndole abrirá con un Mixtecna. Así que vamos bien. ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que eres tú otra vez. ¡Observa! Contempla la belleza de la figura durmiente del antiguo Pokémon. ¡Kiogre! Estás... He esperado tanto a que llegara este día. Me sorprendo que hayas llegado hasta aquí. Pero ya, da igual. Para que mi sueño se cumpla, tengo que hincharte de en medio. ¡Chan, chan! Nos enfrentamos a... Aquiles. Ve. Lo que decía. Un Mixtecna. ¡No! ¿Pero qué haces haciendo golpecabezas? ¡Es inútil! O sea, soy inútil yo. Y encima me meto un crítico. Venga, hombre. ¡Crobat! Sacamos salida. ¡Crobat más rápido que nosotros! Eso sí que me ha sorprendido. No, en serio. Premonición. ¿Aquí? Bueno. Se lo aprenderé y le quitaré teletransporte de una vez. Vale. Sal, pedo. Bueno. No voy a sacar a Castillo por dos veces, así que le toca a Silke. Sí, dirá. Si es un Pokémon de tipo agua, también es un Pokémon de tipo siniestro. Point. ¡Critico otra vez! Los que hayáis visto el anterior capítulo, y si no lo hayáis visto, en serio, ir al anterior capítulo porque Silke pega cuatro críticos seguidos. No sé cómo lo hizo. Y ahora también. Está teniendo mucha suerte con los críticos del Silke. ¿Cómo? ¿He perdido contra ti? ¿Mag no perdió? Sí, que te fastidies tú también. ¡Jua, jua, jua! Debo felicitarte, realmente tienes un enorme talento. Pero yo tengo esto en mi poder. Con la esfera roja puedo hacer que Kyogre salga cagando leches. La esfera roja empezó a brillar sola de repente. Si no la puedes ni controlar. ¡Oh! Mi pantalla brilla de rojo. Kyogre. Entre Krutu y Kyogre me gusta más Kyogre. ¿Qué? Yo no he hecho nada. ¿Por qué la esfera roja? ¿A dónde ha ido Kyogre? Mmm, ¿es un mensaje de los miembros del exterior? Sí, ¿qué pasa? ¿Está lloviendo una burrada? Muy bien, es lo que tenía que pasar. Por eso despertamos a Kyogre. Para hacer realidad la visión del equipo a un mundo con más agua. ¿Qué? ¿Que está lloviendo mucho más de lo que calculamos? ¿Tanto que es peligroso? No puede ser. No es posible. Mantened vuestras posiciones e intentad controlar la situación. Hay algo que falla. Se supone que la esfera roja puede despertar y controlar a Kyogre. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kyogre? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Has despertado a Kyogre, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si no deja de diluviar nunca más? La tierra firma acabará siendo tragada por el mar. ¿Qué estás diciendo? No te dejes esas ínfulas conmigo. ¿No fuiste los del equipo o más máquinas enfureciste a Groudon? La esfera roja debería permitirme controlar a Kyogre. Esto no puede estar pasando. No tenemos tiempo para discutir sobre eso ahora. Sal y verás el panorama. Comprueba si es este el mundo el que querías crear. Uy, uy, uy. Y ahora, vamos, tú también tienes que salir de aquí. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? Me he equivocado en algo. Yo solo quería. Ahora lo entiendes, Aquiles. Ves el enorme desastre en el que se ha convertido tu sueño. Tenemos que darnos prisa. Hay que actuar antes de que la situación se descontrole del todo. Es que encima también está siendo solo al mismo tiempo. Yerai, no digas nada. Sé que no tengo derecho a criticar a Aquiles. Pero Télico, como están las cosas, dudo que los humanos podamos hacer nada para resolver este lío. Y tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. La responsabilidad de poner fin a todo esto es de Aquiles y mía. Esto desafía a toda lógica. Un Pokémon más activo que andar de pie. Su fuerza es indescriptible. Ha desequilibrado la naturaleza. Increíble. ¿Eh? Yerai, ¿qué pasa aquí? Esto es terrible. Cuando se acabó la eficiente ola de calor, comenzó a caer este diluvio. Si no para todo joven... No, todo el mundo quedará inundado. Esa gigantesca nube de lluvia parece proceder a Recípolis. ¿Qué estará ocurriendo allí? No perdamos tiempo hablando. La respuesta está en el Recípolis. Yerai, no sé qué piensas hacer al respecto, pero espero que no sea una locura. Bueno, pasemos a la acción. Me voy a Recípolis. Cha-cha-chan. Pues... Rumba a Recípolis. A ver, ¿estamos muy cerca? Me cago en... Vale, pero hasta aquí... ¡Eh! Solo yo aquí. Mmm, Pokémon verde gigante. Rayquaza. Uy, espero que he soltado un piñeco. A ver, una cosa. Uy, que casi la lijo. Bueno, cuando estén cortos y cuando estén en el Recípolis os aviso. Vale, ya hemos llegado. Siento haber tardado tanto. ¡Wow! Se están enfrentando los dos. ¡Wow! Mira, nos podemos sacar hasta una foto con ellos. Pero como que no. ¿Qué ogre? ¿Qué ocurre? Mira, es la esfera roja. Tranquilízate, que ogre. Oh, no puede ser. Esto no funciona. No me hace caso. Lo mismo Magno, ¿no? Vale. Magno suplica. Mira, Máximo ahí. Esos dos Pokémon. Glowdon y Kiogre. Esos Pokémon antiguos que despertaron su largo sueño. Ahora se enfrentan contra uno con una energía incontrolable. Gerai, como estás aquí, supongo que te has decidido a tomar parte de la resolución de esta clip. Sí, sí. En este caso me gustaría presentarte a alguien. Sígueme, por favor. Escucha, Gerai. A ver al grunto y Kiogre piensas que no hay que fiarse de los Pokémon, pues te equivocas. Los Pokémon son muy especiales. Pero por qué te pregunto esto, en realidad ya lo sabes. Bien, ya hemos llegado. Dentro encontrarás a alguien que responda al nombre de Pluvio. Creo que tú tienes las cualidades necesarias para ayudarle. Cueva ancestral. Y, como siempre, un Rebel, que sí que viene de Perla. Ah, pues no. No era tan grande. Pensaba que era más grande. Así que tú eres y era. He oído hablar mucho de ti. Me llamo Pluvio. Era líder de gimnasio de Recípolis, pero ocurrió algo. Así que pedí a mi mentor galano que se ocupara del gimnasio. Verás, resulta que Grudu y Kiogre, los dos Pokémon que están haciendo estragos aquí, son dos Pokémon muy antiguos. Pero no son los únicos. Hay algunos más en algún lugar. Existe un tercer Pokémon antiquísimo llamado Rayquaza. Lo que dije antes. Se cuenta que fue Rayquaza quien calmó a estos combatientes en un pasado ya muy lejano. Pero ni siquiera yo sé dónde podemos encontrar a Rayquaza. Yeroy, ¿es posible que tú sepas dónde encontrar a Rayquaza? Si es así, dímelo. A ver, según por lo que me acuerdo del... Rubí Zafiro estaba en el Pilar Celeste, ¿no? ¿En el Pilar Celeste? Sí, eso es. Tiene que estar allí. Yeroy, no hay tiempo que perder. Vamos al Pilar Celeste enseguida. En realidad, recuerdo que estaba en el Pilar Celeste por la edición Rubí. Pues nada, corto otra vez y nos vemos en el Pilar Celeste. Bueno, ya estamos aquí en el Pilar Celeste. Vaya, cuánto lo siento. Salí tan precipitadamente que no me di cuenta que te habías quedado atrás. He logrado abrir la puerta del Pilar Celeste. Vamos ayer, ayer. Un terremoto. No hay un momento que perder, debemos apresurar. La situación está empeorando. Esto no es bueno. Las condiciones climáticas se han alterado incluso aquí. Yeroy, recosa debería estar algo más arriba. Me preocupa, recípro, y voy para allá de nuevo. Ahora todo depende de ti, no nos falles. Pues vamos allá. Vamos a Blade. Vale. Ah, que no puedo oírlo. De verdad. Y ahí está Rayquaza. Rayquaza despertó y salió volando. Bueno, si recosa puedo salir volando, nosotros también, ¿no? Supongo que habrá ido a Recipolis. Todo que se haya dedicado a ir por todo el mundo. Vamos a Fai. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hasta el próximo vídeo!